Si vienes o si vas, la vida es un camino, un camino para andar Si hay algo que esconder, o hay algo que decir Siempre será un amigo, el primero en saber Porque siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin saber Que un amigo es un Bueno, ahora si es bella como deberías Hola, ¿cómo estás? Impresionante, cada vez más parecida a mi señora Mirá, no te quiero ni ver ¿Cómo le va, señor? Muy bien Muy alegro Perfecto Disfrutando un poquito nomás Y comiendo un sándwich de miga Recordando qué es lo que tenemos que decir, no te puedo creer Sí, sí, mirá Gracias, Mar Mirá Hay que más o menos verlo, si no, viste Si no, cuesta Y que te den bien el pie, porque si no lo vas a salir a buscar por ahí Mirá, más que me lo den, que yo lo debo Es más difícil Me parece muy bien Estamos muy bien, estamos muy bien Estamos buscando donde queremos estar Buenas ¿Nerviosa? No, no ¿No? Todavía sin maquillarme Ah, mirá que bien Yo de verdad ¿Qué tan? Impresionante Todo, tranquilo Pero entonces, ¿y vos qué estás haciendo? Hola, ¿qué tal? Yo estoy peinando mi peluta Bueno, déjame ver en detalle esas pestañas porque después no se van a apreciar ¿Qué tal? Mirále de perfil, mostrále de perfil Mirá, pa, va No sabés cómo me pesan los ojos, pero que la verdad es que Claudia Núñez es su mágica Un mensaje maravilloso El nightcap, el nightcap, ¿querés que te muestres? ¿Cómo no? Vení Claudia, tenemos un invitado Acá tenemos a Claudia y a Julieta ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Tú bien, Julieta? Muy bien ¿Cómo te estás portando? Bien, creo, ¿no? Perfectamente bien Hoy habló hasta por los codos al mediodía en la televisión No la podía callar nadie ¡Qué imprecio andante! ¿Hablan ahora también? ¿Eh? ¿Hablan ahora? Sí, la mañana no habla ¿Tempranito? Vení, Cavi ¿Uno de la mañana un laburo para hablar? No, pero si hablamos toda la vez en un río Sí, después llaman por teléfono, ¿no? ¿Qué haces en mi camerino? ¿Por qué está acá, chica? Porque me está peinando el pelo No, peinando mi pelo Estábamos repasando al final Se está peinando el gato ¿Todo bien? Pará, 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 aclárame No, 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 no El gato que usa en la cabeza No, no, no No, que no se malentienda, por favor Pegale tranquila Porque lo que dijo fue para todos No, y aparte le hice un análisis De por qué estoy peinando la peluca Y cómo la peino No le importa nada al tipo Pero yo igual le contaba Y él no escuchaba Contá la verdad En realidad no le estaba escuchando Le estaba mirando las piernas Mirá, le vamos a contar la verdad de esta peluca Yo tenía un novio que era muy celoso Y un día ella fue a bailar Cuando volvió de bailar El novio la agarró de los pelos La empezó a amarrar La empezó a amarrar Y se quedó con el pelo en la mano Entonces ella dijo Bueno, gracias Y lo uso para... Me lo compré en el mundo de las pelucas 220 pesos No, 220 Ah, para que yo te lo compre a vos Y me curras 20 pesos Ah, te hice 2 220 200 me quiso No, no, no ¿Y qué hacer negocio conmigo? No tiene nombre, no, no, no ¿Qué andan haciendo las demás? Contame Fea la actitud Fea la actitud Fea la actitud Así te lo regaló Escuchame, cuando me pinten Hacerme nuevo Se avisó, se avisó El rubiel, si no Dale, como no Muchas gracias Subia, me diría que hablaste tan poquito Porque de rato Estaba la gente esperando que hablase Por supuesto que cuando te pusiste a hablar No paraste más Pero hablamos poco ¿Qué pasó? No, es que éramos 4 Había 2 en el medio que hablaban Para no parar Ajá No, para mí le molestó el desfile a la señora Puede ser Sí, para mí Se puso celosa Y no sé, no sé qué habrá sido Porque aparte Orgullosa de las uruguayas Todos tenemos una uruguaya en el elenco Todos, no sé qué le habrá pasado Bueno, contame ¿De dónde venís? Yo soy de Junín ¿De Junín? Y vivo en Capital Mira que ven hace mucho 3 años ¿Y por qué te dedicaste a la actuación? Porque me gustaba desde chica Desde los 10 años que ya estudié actuación Y siempre me di cuenta Que era lo que quería Y que era lo que quería hacer Y bueno Y me fui a estudiar a Buenos Aires A los 18 Y desde ahí estoy trabajando Y estoy feliz Que hago lo que siempre quise Hola a todos gente Bueno, estamos a punto acá De comenzar la función Se da lo real de que me maquille Yo solo No dejo que me maquille Ni a la maquilladora Pero bueno Es como parte de mi terapia Para empezar la función De maquillo yo Para entrar en personal Así que bueno Espero que disfruten de la obra Y que se rían como la última vez que dije Gracias a todos los usuarios Gracias ¿Cómo están? Ya estamos por comenzar la función, ¿no? Ay, me calzan a mitad Y bueno, tengo tacos Yo ya tomo los tacos Las Oreiro Todas las chicas de acá son altas Entonces parece que yo soy petiso Yo en realidad no soy No Bueno Ok Lo queremos Disfruten Ríganse No, yo me escapeada ¿Viste? Me voy poquísimo Me voy poquísimo En realidad no soy Z sama Ya te hungas Lo que me maquilladora Lo que me maquilladora No, yo os voy a Lo que te deja Lo que nos va a la ladla ¿Viste? ¿Cベó? O Urugué Otrou Y Y ¡Gracias! Gracias, Uruguay ¡Chau! ¡Gracias! La verdad que nosotros nos divertimos mucho haciéndola Así que si el público lo siente igual que nosotros es fantástico Ya de atrás nosotros nos reímos, nos descostillamos Así que es hermoso Y escuchábamos que se reía muchísimo Había una señora que se reía tipo Gajina ¿Escucharon? No se podía parar ¿Y cómo te sentís en salto? ¿Tu segunda vez ya? Ay, es hermoso, no me quiero ir Me encanta, me encanta el público, me encanta el lugar Me encanta como nos atienden todos ¿Y por qué salto? ¿Por qué eligieron? Y el productor lo eligió Ah, bueno, pero te gustó entonces Bueno, eso es lo importante Sí, sí, la verdad que sí Hoy fuimos a un programa de televisión, fuimos a la radio Después nos llamaron de otra radio Así que somos sus superstars acá Bueno, muchas felicidades y muchas gracias por... Gracias a vos, Katy, muchísimas gracias y muchísima suerte lo tuyo Muchísimas gracias De nuevo Están trabajando Entregá a mi hermana la que estaba allá Mirá el detalle, por favor Este es impresionante Cada uno de nosotros tiene el número de camarín Y tiene sus cuotitos ¿Viste que estoy viendo todas? Sí, sí, por supuesto La cámara ¿Estás mojado? ¡Ya no te quiero! ¡Bueno! ¡Pero justamente! ¡Todos queremos esto! ¿Cuánto? ¿Cinco minutos? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Media hora? ¡Ah, bueno! ¡Media hora! Todavía soy joven ¿Pudiste tapar el caño? ¿Pudiste tapar el caño o no? ¿Pudiste tapar el caño? Y es un caño, ¿no? Te cuentan mucho ya Vení por acá, vení por acá No te me escapes Vení por acá No me encanta ¿Cómo es tu nombre? ¿Qué tal? Salvador Guerrero Bueno, Salvador Quería felicitarte La verdad Divino Divino No pude parar Nadie pudo parar de reírse Muy lindo Bueno, esa es la intención Ojalá que haya sido así La verdad que era la finalidad Era eso Y vos sabés que uno lo que se lleva Es justamente eso La risa y el aplauso Ojalá que haya sido así ¿Te gusta salto? Sí, me encanta Me encanta Uruguay Me gusta salto Me gusta su gente La verdad Bárbaro Bárbaro La hemos pasado Ustedes la pasaron bien Nosotros la pasamos mejor Bueno, espero que te hayan tratado Muy bien Porque la verdad Muchísimo Muchísimo La verdad Me llevo un recuerdo muy Pero muy lindo de ustedes Bueno, me alegro Espero que vuelvan nuevamente En cuanto nos inviten Y si podemos Nos quedamos también Bueno, muy amables Muchas gracias Muchas gracias Bueno, Patricia, contame ¿Qué te pareció salto? Y Bárbara A mí me encanta Yo soy uruguaya Yo nací en Montevideo Y hace 13 años Migo que vivo en Buenos Aires Y volver a mi país Sea la capital Sea el interior Para mí es un placer Porque, nada Es mi gente Es mi país Y la verdad que nos tratan tan bien Y aplausos de pie La gente se va contenta Feliz Sin nada Y nosotros estamos muy bien también En la calle En donde nos estamos quedando Siempre con la gente de Uruguay Es buena gente Y bueno, para nosotros es un placer Lo que hicieron hoy Te divertiste Sí, no paraba de reír No paraba de reír Es una comedia muy, muy linda Porque aparte tiene muchas entradas Y salidas de personaje Y el texto Marcos La verdad que acompaña muchísimo Es muy bueno Muy bueno Muchísimas gracias Muchas gracias Un beso a todo Uruguay Salto Nos vemos la próxima Bueno, Cristian ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien ¿Cómo pasaste esta noche? Me la pasé fantástico ¿Qué tal a todos los televidentes? Muerto, transpirado Como toda función Pero la transpiración vale Porque es un placer Vale la pena La verdad Lo que vimos hoy Impresionante ¿Te ha gustado? Me encantó, me encantó Me encantó, la verdad Muy lindo, muy lindo ¿Te gustó Salto? Salto a mí me encanta Lo dije la vez pasada Cuando vinimos en Abril Me parece una ciudad muy linda Muy linda A veces yo llego temprano Como hoy Irme a tomar un cafecito Es para disfrutar Me encanta La verdad que es una ciudad Que me encanta Lo digo siempre Lo pueden ser Walter Conti No quiero en absoluto Subestimar ni desprestigiar A ninguna otra ciudad De hecho ayer estuvimos en June La vez pasada estuvimos en Paysandú Pero Salto La verdad que tengo lo especial Me gusta mucho Bueno, esperemos que estén volviendo entonces Porque la verdad es como muy lindo Sí, seguramente Muchas felicidades Gracias a vos Y me alegro que hayan disfrutado Gracias a todos los televidentes Y a todos los que han conmigo Son Por favor No vamos a ver No vamos a ver No te digo que son igualistas No, no, no seas... Ah, pensé que decías Anil A mi personal Pero justamente cuando vos decías A los 20 años de casada Y yo se haya echado la cabeza No, no, no lo dejes entrar a tu casa hoy Que duerma afuera ¿Quién te cocina mañana? Ah, 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 ah Lo invítense Bueno, mirá Te voy a hacer una nota ahí Bueno, ¿cómo estás? Ana María de Mateo Bueno, Ana María La verdad, felicitarte Estuvo muy lindo todo Se nota la química en el escenario Muy lindo, muy lindo la verdad Muchas gracias Te gustó, bueno Me gustó Me alegro mucho Esa es, digamos La función nuestra El tratar de que la gente pase un lindo momento Así que bueno, creo que Por la respuesta del público Me parece que lo hemos cumplido Te llevás una buena experiencia Una buena experiencia Y aparte, me siento como en mi casa Te digo la verdad Me siento... ¿Qué estás diciendo? Veo que estás haciendo así como gestitos ¿Qué? Ah, 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 ah No me vas a preguntar con la bomba Una premisa Vamos, este es para usted ¿Qué tal? Y con esto cerramos Chao